Estos son los accidentes de tránsito más comunes en Pérez Celedón, según las estadísticas de atenciones que lleva la Cruz Roja de nuestra zona. Las colisiones encabezan con 559, precipitaciones 436, los vuelcos 342, urgencia traumática 280, atropellos 76 y personas prensadas 5. De los 21 a los 30 años son las edades donde más personas se accidentan en carretera. Además, aproximado en el 72% de los accidentes reportados están involucrados hombres. Ha atendido una población cercana a los 20.000 lesionados con corte al pasado 31 de julio. Estas cifras superan casi 2.000 personas más los atendidos en el mismo periodo del año pasado. Es importante recalcar que la provincia de San José registra poco menos de 7.000 casos. De todas las incidencias que lleva atendidas la Cruz Roja de Pérez Celedón durante 2023, el 26% corresponde a accidentes de tránsito.